Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Rudolf de Liechtenstein y hoy desde Catálogo Arquitectura les voy a presentar nuestra clase online Edad Media, Catedrales Góticas y Ciudades Medievales. Como siempre vamos a charlar de todas nuestras elipses de espacio-tiempo, contexto y sobre todo el espacio existencial, cómo era la sociedad medieval para poder materializar estos colosos que de alguna manera cuanto más alta era una catedral gótica, más cerca de Dios uno estaba. Me pongo a pensar en cómo la arquitectura siempre responde a los momentos sociales. Estamos en una sociedad teocéntrica donde Dios es el centro del universo, Roma había caído, los pueblos bárbaros empiezan a sedentarizarse, empiezan a surgir las lenguas romances, los monasterios, las abadías, las cruzadas y por supuesto las ciudades generándose a partir de la plaza y en torno a esa plaza, las catedrales. Me pongo a pensar y sobre todo a reflexionar cómo era el espíritu de una sociedad medieval. Las sociedades medievales estaban cargadas de ese momento teocéntrico, había que rescatar el santo sepulcro que estaba en Jerusalén en poder de los turcos y las cruzadas, como nos muestra esta pintura a mis espaldas, porque finirá esa situación de rutas comerciales hacia Oriente, por eso Venecia se empieza a enriquecer y sobre todo a partir del año 1000 la burguesía se empieza a consolidar la clase media, dando origen a lo que sería el románico primero y el gótico después, en torno a lo que sería la plaza principal. En nuestras clases online además vamos a reflexionar sobre el sistema estructural, porque es lindo hablar de historia y de arquitectura, pero también cómo eran los sistemas estructurales de cada momento, qué se buscaba en esas situaciones, cómo hacer para materializar estos colosos en altura. La catedral de Colonia, la más alta de Europa, que tiene 41 metros de piso terminado a cielo raso y puede tener hasta 108 metros hasta la cumbrera de la cruz de hierro por encima del crucero. Fíjense qué interesantes son estos cortes. Observen cómo se puede apreciar el arco jival, la descarga a partir de estos arcos asimétricos que son los arbotantes, los elementos verticales que son los contrafuertes, y coronando esos elementos verticales aparecen lo que serían los pináculos. Cuando uno mira una planta, voy a desplazar para este lado, así lo pueden ver mejor, de una catedral gótica pueden ver la nave principal, la nave secundaria, el transepto que la corta a 90 grados, esa cabecera que va teniendo esta forma en girola, o esta forma así punteada que alude a la corona de espinas, y fíjense el corte en la parte superior, cómo el corte se condice con la planta. Hay una coherencia entre sistema constructivo y arquitectura. Además, vamos a reflexionar sobre la luz, la luz, la importancia de la mística de la luz, porque el gótico inventa algo maravilloso, que es el vidro, el vidrio coloreado, ubicado en el cleristorio. La luz genera intercambio, colores, una luz no natural, como dice el arquitecto Hans Jansen en Arquitectura Gótica, es el libro magistral. Además, vamos a reflexionar sobre lectura y vamos a recomendar textos de autor para que el pensamiento crítico sea mucho mayor. Esta luz genera un espacio no natural. La axonométrica, es decir, la importancia que va teniendo en esos momentos el corte visto desde arriba, muestra perfectamente cómo una catedral gótica, me voy a ir desplazando para que lo puedan ver, se caracteriza por la altura y cómo el sistema estructural se materializa exteriormente. Cuando uno mira, por ejemplo, la catedral de Chartres, ves esas torres asimétricas en la fachada, pero piensen algo, una catedral podía llevar de 300 a 500 años terminarse, y eso hace que la atemporalidad, ahí vemos la catedral de Rheims, como genera que muchas veces congelar la arquitectura gótica no es correcto. El gótico es una arquitectura más bien atemporal, que va generando esa arquitectura propiamente dicha de asimetría. Cuando uso la palabra asimetría, no me estoy refiriendo a la asimetría de la planta, por supuesto que es una planta asimétrica, me estoy refiriendo a la asimetría conceptual del espacio arquitectónico. Muchas veces una catedral empieza en un periodo y termina en el otro. Fíjense la fuerte geometrización que tienen las catedrales inglesas, como Sandsbury, por ejemplo, o Chor, o Ilai, en donde se nota que las cabeceras son planas y a veces hay más de un transepto. Eso es por las distintas reconstrucciones de los incendios. Es interesantísimo ver nuevamente la espacialidad interior, donde el espacio es un espacio inmaculado, atemporal, un espacio místico, un espacio no natural, gracias a la presencia de la luz. Y en el caso de España hay un desarrollo monumental de lo que sería el telón escenográfico detrás del altar, que es justamente lo que se llama el retablo. Los italianos siempre van a contramano con su clasicismo presente. Y en la catedral de Milán se nota perfectamente lo que serían esas cubiertas a dos aguas y cierta presencia de clasicismo. Además, en nuestra clase online, vamos a reflexionar sobre las ciudades medievales, cómo las ciudades muestran perfectamente el espíritu teocéntrico. Esta es la ciudad de Brujas, al norte de Europa, y prácticamente uno puede apreciar cómo determinadas situaciones generan maridajes entre lo que sería la ciudad de Brujas y el Mont Saint-Michel. Tanto el Mont Saint-Michel como la ciudad de Brujas generan esa presencia de la catedral en el centro de composición, en donde se puede apreciar que en la plaza tiene que estar la catedral. Brujas, Saint-Michel, Saint-Gimignano, por ejemplo, que acá la tenemos en pantalla con sus torres, eso demuestra además el espíritu comercial que esto genera, sintetiza el fuerte amor, como dice Christian Noverschul en su libro El significado a la arquitectura occidental, de la verticalidad con lo que sería la horizontalidad. Junto con el arquitecto Germán Salas, los invitamos a nuestra plataforma digital, catalogoarquitectura.com, para poder trabajar en los tres frentes junto con ustedes. Por un lado, nuestras clases en la noche, donde más las pueden adquirir cuando ustedes quieran, catalogoarquitectura.com. Por otro, nuestros encuentros online, un martes por mes, charlando sobre temas varios, de la antigüedad a la contemporaneidad. Por supuesto, nuestras caminatas urbanas, un sábado por mes, descubriendo y reflexionando sobre Buenos Aires, y además, nuestros pequeños encuentros, para poder charlar online, vía Zoom, también los martes, y reflexionar sobre temas varios. catálogoarquitectura.com, y además tienen un buzón de sugerencias, para poder, de alguna manera, compartir qué temas les gustaría tocar, qué partes de Buenos Aires descubrir. Catálogoarquitectura.com.